No me aportes, estamos con la mano arriba Si vas para Chile Te ruego que lo haces Por donde vive mi amado Es una casita Muy linda y chiquita Está en la palma de un cerro enclavada La dorna en las parras La cruza un estero Al frente hay un sal Sé que llora, que llora Porque no la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El puerto se llama Las Contes Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle Lo verás que lo baña un estero Campesinos y gentes del pueblo Te saldrán al encuentro Que adquiero Y verás como quiere En Chile Al amigo cuando es forastero Que adquiero Que adquiero